Ya, tengo una amenaza de muerte, la policía está bien preocupada, porque hay hasta francotiradores esperando, le digo, o sea... El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, habría estado a punto de sufrir un atentado contra su vida en su visita a Iquitos como parte de su campaña política, según dieron a conocer en las redes sociales. A menos de un mes de las elecciones del 11 de abril, algunas personas estarían interesados con acabar con la vida del candidato, luego de que en menos de 30 días logró subir en las encuestas de rubro otros a estar en el segundo lugar en las preferencias electorales detrás de Johnny Lescano. Pues esto fue lo que escribió una usuaria en su cuenta de Twitter. Rosario Benavides, AB. Urgente, Renovación Popular acaba de ser informado de un posible atentado contra Rafael López Aliaga en la ciudad de Iquitos. Se acaban de encender las alertas en las bases de esa ciudad. Estamos a la espera de más noticias. Recordemos que López Aliaga llegó esta mañana a la ciudad de Huánuco para continuar con su campaña presidencial y captar los votos que aún le falta para pasar a la segunda vuelta. Ante esto, los usuarios no dudaron en responder en su cuenta de Twitter. Existen muchos intereses de por medio. Rafael tiene la protección de Dios. Va a ser el próximo presidente y el Perú en el futuro lo agradecerá. Todos ustedes cuídense mucho. Era de esperarse eso. La mafia Rojicaviar está agonizante y harán lo que sea para no terminar sus días en la cárcel. Nosotros estaremos rezando para que Dios les cubra con su manto de protección. Estén alertas. Estos mal tienen las horas contadas. Son capaces. Están desesperados. Pensaron quedarse para siempre en el gobierno y establecer su propia agenda a través de testaferros. Como han sido los últimos presidentes quienes vendieron su alma al diablo con tal de ser presidentes y lo dejaron robar a diestra y siniestra. Ya, tengo una amenaza de muerte. La policía está bien preocupada porque hay hasta francotiradores esperando. Le digo, o sea, a mí no me importa. ¿Ya? A mí no me importa. Yo he tenido muchos retos en mi vida y este es uno más. El más importante de todos. Porque ya no es ver la mía, ¿no? Tengo cien mil personas que dependen de mi trabajo. En turismo, justamente. Pero, digo, si me matan, me matarán. Pero yo no voy a callarme la boca. Porque el único candidato a la presidencia, y estoy solo contra todos, miren ayer, todos salen de salud de un enfermo mental, no, a decir, es tu pie y media. Que no paguen. Así es que no pago impuestos. Miren, pago más que impuestos que todas sus familias hasta dan, con este baboso. Más de 20 millones de dólares anuales de impuestos que dan para alimentar a esta porquería de gente. Y me sacan de buenas a primeras deudas, supuestas deudas, del año 95. Ya no saben qué hacer, pero ya están rebuscando. El año 95, siglo pasado, te he puesto mis abogados, tengo abogados, no soy manco, tributarista, porque en SUNAT tú tienes derecho a defensa. No te pueden notificar lo que le hagan a SUNAT, cobrarte, no. Entonces, en SUNAT tienes derecho a reclamar, si esto no es deuda, ok, tienes un proceso. Eso recién estamos empezando, ¿no? Porque mucha de esta deuda no es real. Me la han creado todo lo que es Montesinos, hace unas épocas, ahora es Odebrecht. Justo ahora, ¿no? Estaba tranquilo con mis impuestos. Y a mi contador le dije, no le debo nada, no le debo nada a nadie. Pero así son de porquería. Y a la Virgen María ayer también le sacan una blasfemia, un periódico, una porquería, un periódico traidor a la patria, que le dio a los terrucos del MRTA, los planos, dos días antes de la invasión, del rescate heroico, Chavín de Huántar. Esa gente no merece estar en Perú, y no merecen más mermelada. La mermelada se acabó, señores. 28 de julio no hay más plata. Y tú qué opinas de esta amenaza de muerte contra el candidato Rafael López Aliaga? ¿Crees que realmente esté detrás la empresa Odebrecht, Vizcarra o los Fujimoristas? Déjame saberlo aquí en la caja de los comentarios. Te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y compartir esta información a tus amigos. Y recuerda, un peruano informado es un peruano que se respeta. Conmigo será hasta un próximo video. Chao, chao. Chao.